Todas las noches me la paso pensándote Recordando tu bella sonrisa Tus ojitos color miel Tu aroma a Chanel Que bello es estar enamorado De una princesa como tú Porque nadie como tú Porque nadie como tú Y solo piénsalo Si pasamos la vida a los dos Si conocemos el amor juntos No te prometo grandes cosas Solo un sincero amor Y solo piénsalo Si pasamos la vida a los dos Si conocemos el amor juntos No te prometo grandes cosas Solo un sincero amor Tu seré lo que soñaste Tampoco perfecto Pero lo más lindo Lo llevo por dentro Mírame bien Yo te soy sincero Mi amor por ti Es siempre lo primero Quiero que sepa Todo el mundo entero Contigo me porto Como todo un caballero Estar contigo Es lo que yo más quiero Por eso mi chiquita Por eso mi chiquita Yo siempre te prefiero Y solo piénsalo Si pasamos la vida a los dos Si conocemos el amor juntos No te prometo grandes cosas Solo un sincero amor Y solo piénsalo Si pasamos la vida a los dos Si conocemos el amor juntos No te prometo grandes cosas Solo un sincero amor Si quieres saber cuánto a ti te quiero Ve a la playa y cuenta la arena Tu cuerpito de sirena Por ti pagaría una condena Y es que yo me enamoré Y yo me enamoré Y no lo puedo negar Que contigo me enredé Que bien se siente andar contigo Yo cumpliré lo prometido Que bien se siente andar contigo Yo cumpliré lo prometido Y se lo da, 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 da Fui Ey, yo Ey, son, rey Baru Hey, toca music Y solo piénsalo Si pasamos la vida a los dos Si conocemos el amor juntos No te prometo grandes cosas Solo un sincero amor Y solo piénsalo Si pasamos la vida a los dos Si conocemos el amor juntos No te prometo grandes cosas Solo un sincero amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!